Cuando era pequeño, mi abuela siempre me decía que no me comiera el plástico, ya que no debía ser bueno para la salud, incluso que era peligroso. A ti también, ¿verdad? Pensarás, pero aquello eran los peligrosos años 70. Pues bien, debes saber que hoy en día, sí, año 2024, cada semana nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito en plásticos. Además, se sabe que cada tres respiraciones, un microplástico llega a nuestros pulmones. Quédate si quieres saber los siete riesgos conocidos de los microplásticos para tu salud. Quédate porque al final veremos cómo podemos minimizar el impacto de estos microplásticos en nuestro organismo. Y eso te interesa. Lo primero que quiero aportaros son unos datos que seguro que no conocéis. La sal de mesa que le ponemos a los alimentos, el agua o la cerveza que te bebes e incluso el aire que respiramos pueden estar cargados de microplásticos. ¿Y cuál es el riesgo de los microplásticos? Pues estos son los siete riesgos de los microplásticos para tu salud. En primer lugar, los microplásticos pueden afectar a tus pulmones. Con cada bocanada de aire, pequeñísimas partículas de plástico, que no se ven a simple vista, entran en nuestros pulmones. No es algo raro o de países en vías de desarrollo. No, está pasando ahora mismo, mientras ves este vídeo. Y es que los microplásticos, que son trocitos de plástico de menos de 5 milímetros, están por todas partes. En el aire, en el agua, en la comida. También tenemos nanoplásticos, que son aún más pequeñitos, menos de 100 nanómetros. Y este tamaño diminuto plantea preocupaciones especiales, ya que pueden ser más fácilmente absorbidos y penetrar en tejidos en los que los microplásticos no pueden alcanzar, provocando consecuencias desconocidas y preocupantes para la salud. Los microplásticos y nanoplásticos provienen de la degradación de cosas de plástico más grandes, que están por todas partes. O bien son fabricados ya así, diminutos, para cosas como maquillajes y cosméticos. Pues bien, los microplásticos acumulados en los pulmones pueden causar inflamación crónica en los alveólogos, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas como asma, EPOC, fibrosis pulmonar e incluso cáncer de pulmón. Piensa en esto como un colador que se va obstruyendo poco a poco, dificultando la respiración. Un estudio de 2021 en Brasil encontró microplásticos en los pulmones de 13 de las 20 personas examinadas mediante autopsia. Además, en otro estudio se examinaron muestras de tejido de 13 pacientes en Estados Unidos que se sometieron a cirugía pulmonar y se encontraron microplásticos en 11 de esos casos. Los microplásticos están en el aire, en la ropa, en el agua que bebes. Y si vas a la playa y sientes ese maravilloso aroma del mar, inspiras fuerte, pues con cada bocanada de aire puedes estar inhalando microplásticos. Porque cada día se lanzan toneladas de plástico al mar. Aunque suene triste, es así. En segundo lugar, los microplásticos pueden aumentar tu riesgo de sufrir un accidente vascular, tanto cerebral como cardíaco. Un estudio publicado el 7 de marzo de 2024, no se hace nada, en la revista New England Journal of Medicine, mostraba que los micro y nanoplásticos pueden estar aumentando nuestro riesgo de derrame cerebral, infarto cardíaco y muerte cardiovascular. El estudio se llevó a cabo con más de 300 pacientes que se sometieron a una cirugía de la carótida para limpiar la placa. Más tarde se analizó esa placa que se había extraído con microscopía electrónica y se descubrió que casi el 60% de los pacientes presentaban microplásticos en la placa. Y además esos pacientes con microplásticos tenían un riesgo más alto de tener infarto, derrame o muerte prematura en los siguientes 34 meses después de la cirugía. Ahora los cardiólogos ya no sólo tienen que preocuparse del colesterol o la hipertensión de sus pacientes, sino también de los microplásticos. Antes de que siga adelante debes saber que este programa sólo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En tercer lugar, los microplásticos y nanoplásticos pueden liberar unas sustancias llamadas disruptores endocrinos, que interfieren en nuestras hormonas. Estos disruptores imitan, bloquean o alteran las señales hormonales, desequilibrando un sistema complejo y muy delicado. Un ejemplo es el bisfenol A, el famoso BPA, encontrado en algunos plásticos y resinas, como el papel térmico que utilizan algunas impresoras de tickets o comprobantes de pago con tarjeta. Estos últimos, al menos en España, ya están desapareciendo. Pero los microplásticos no sólo están en las botellas de agua, también están en la ropa. El BPA puede imitar al estrógeno y su presencia puede causar problemas de salud, como el síndrome de ovario poliquístico, bajos niveles de testosterona en los hombres, alteraciones en el sistema reproductivo o un aumento del riesgo de algunos cánceres, como el de mama o el de próstata. Por cierto, hay algunos plásticos que ponen libre de BPA, pero que contienen bisfenol S, bisfenol F o bisfenol Z, y para los que habrá que llevar a cabo más investigación para ver si son igual o más dañinos. El plástico también tiene phtalatos, que hacen que el plástico sea flexible. Pues bien, se sabe que el polvo doméstico contiene concentraciones significativas de phtalatos. Los phtalatos pueden alterar el sistema reproductivo, reducir la testosterona y el estrógeno, aumentar los riesgos de diabetes, obesidad y depresión. En cuarto lugar, los microplásticos pueden alterar la función reproductiva. La exposición a microplásticos puede reducir la calidad del esperma, impidiendo que tengan una buena movilidad. Esto implica que el hombre podría tener problemas de fertilidad, pero también afecta a las mujeres, provocando reducción de folículos, fibrosis, declive hormonal, problemas en el ciclo menstrual y otros efectos negativos. En quinto lugar, los microplásticos y nanoplásticos presentes en el aire que respiramos, el agua que bebemos o los alimentos que comemos, pueden llegar a nuestro torrente sanguíneo, pudiendo afectar al equilibrio de nuestro sistema inmunológico. Esto puede provocar inflamación, daño en los tejidos y órganos y generar radicales libres que dañarán las células. Además, los microplásticos acumulan bacterias, hongos y metales pesados en su superficie, lo que aumenta el riesgo para la salud. Su ingesta, que se estima en el equivalente a una tarjeta de crédito por semana, también puede alterar nuestra microbiota intestinal, provocando inflamación crónica. En sexto lugar, los microplásticos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro, donde se degradan en partículas más pequeñas. Y aunque los efectos específicos en humanos no están claros, estudios en ratones de laboratorio muestran que la exposición a microplásticos en el agua potable puede causar problemas de memoria y alteraciones cognitivas. Además, se ha observado que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades como el Parkinson, Huntington, esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica. Los investigadores han descubierto en estudios en ratones que los microplásticos de polietileno en el cerebro pueden inducir comportamientos similares al autismo, especialmente si la exposición ocurre durante el desarrollo fetal. En séptimo lugar, los microplásticos aumentan el riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, mama, próstata, intestino, hígado, páncreas y útero. Esto se debe a su capacidad de causar inflamación pulmonar, daño al ADN, estrés oxidativo, interferencia hormonal y la presencia de materiales potencialmente nocivos en los plásticos. La exposición a microplásticos es un serio riesgo para la salud. Y aunque es difícil evitar completamente su contacto, hay medidas que podemos tomar. Primero, no calientes comida en recipientes plásticos, ya que puede liberar compuestos nocivos. Segundo, deshazte de los recipientes de plástico viejos o desgastados, que pueden soltar partículas en los alimentos. Tercero, evita el contacto del plástico con alimentos ácidos o grasosos y no laves los recipientes plásticos con detergentes fuertes o estropajos abrasivos. Cuarto, elige mejor recipientes de vidrio, cerámica o acero inoxidable y evita plásticos marcados con el símbolo de reciclaje 3 o 7, ya que contienen bisfenol A. Quinto, lava los recipientes de plástico a mano y no en el lavavajillas. Sexto, opta por ropa de algodón en lugar de fibras sintéticas y utiliza bolsas reutilizables. Séptimo, elige cosméticos libres de plásticos y recicla todo lo que puedas. Y en octavo lugar, mantén la casa limpia para reducir el polvo cargado de microplásticos y evita alimentos como ostras y mariscos que contienen muchos microplásticos. Lo más importante será minimizar la compra de productos con plástico. ¿Conocías todos estos efectos de los microplásticos? ¿Utilizas tuppers de plástico o de vidrio? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase evitar el plástico, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regála un like al programa que es gratis y comenta y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante es comentar, ya que si comentas es mucho más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre una vitamina que puedes salvar tus riñones. El día que grabo esto empiezan las fallas, por eso llevo el pañuelo.